¿Qué es la falsificación del patriotismo? ¿Qué son chispasos o chiripasos que obtienen nuestros futbolistas que no están formados para vencer a los equipos de otras galaxias como Brasil, Argentina, México y Estados Unidos? Cuando vamos a un evento grande como son las eliminatorias para la Copa Mundo o logramos llegar a los cuartos de final en el fútbol olímpico, no tenemos por qué creernos que podemos estar de tú a tú frente a Brasil. Esto no es asunto de baja estima o autoestima, más bien es algo que tiene que ver con la realidad deportiva de Honduras. Después de la goleada con que Brasil despachó a nuestra Sub-23 del Maracaná, hemos visto una oleada de escarnio contra el joven defensor Johnny Palacios, que en una desafortunada jugada pensó que frente a Neymar podía salir jugando, podía salir jugando de manera sobrada, olvidándose que en frente tenía un verdadero monstruo goleador acostumbrado a ser una especie de tiburón tigre que está siempre a la casa de la víctima, porque su negocio, su negocio, el que lo ha vuelto millonario es meter goles y si esto le son facilitados por un defensa ingenuo, con mucha más razón porque cada gol para Neymar representa un incremento de ganancias al firmar un nuevo contrato. No se debe hacer escarnio de este muchacho, en primer lugar porque él está acostumbrado a jugar en el pobre nivel futbolístico que tiene nuestro fútbol, en el que no hay figuras arrolladoras que juegan como Neymar, que en el partido andan con los dientes afilados en sus tacos, dispuestos a rasurar al defensa que les amague con el balón. Y en los equipos hondureños, salvo a David Suazo, no hay figuras históricas que intimiden al contrario, como si lo es Neymar, cuya sola presencia siembra el temor en los defensas. Dirán algunos televidentes que son obcecados en esto de la selección de fútbol, que no se puede justificar una amarga actuación como la que tuvo Johnny Palacios, que en los últimos dos días ha sido objeto de un escarnio salvaje, desalmado, como si esa mala jugada suya fuera el factor que provoque el desmoronamiento nacional o como si fuera una especie de remolino que acabará con la mayor parte de nuestro bienestar nacional. Digamos ante todo que debemos tomar el fútbol para amolarnos entre unos y otros de una manera graciosa, sin llegar a creer que por perder un partido, la selección sub-23, el país se va a caer a pedazos. En lo absoluto, no. Entonces carece de todo sentido que nuestra gente se vierta en las redes sociales con una crítica grosera que expresada como una especie de indisimulado patrioterismo, quiere responsabilizar al pobre joven Johnny Palacios de ser una especie de destrozador de alegría de nuestra fanaticada, que estimulada por la crónica deportiva, creía que en el Maracaná haríamos morder el polvo a los brasileños. Vaya usted a saber esto. Seguro que si lo hubiéramos ganado Brasil en el Maracaná, le habríamos puesto una etiqueta histórica a ese estadio, como se la pusieron los uruguayos en 1950, cuando ahí mismo le ganaron la Copa Mundo Brasil. Pero respetando las capacidades y niveles, no tenemos ni lo uno ni lo otro como para pensar que nuestra sub-23 habría hecho de tripas corazón para haberse consagrado en el Maracaná. Y el fútbol, como las demás cosas de la vida, no siempre responde a los milagros que ya nos han favorecido mucho en un par de ocasiones para clasificarnos a las dos copas del mundo anteriores. Lo que carece de todo sentido es la desmesura con que gran parte de la población mantiene una actitud idílica, ocultando sistemáticamente las demás obligaciones y objetivos para centrarnos a colmar las aspiraciones en base a un resultado de la selección. Y se llega a hablar con tanta naturalidad de victorias utópicas como pretender ganarle a Brasil en el Maracaná sin medir la capacidad de la gran selección brasileña y las condiciones de jugar como visitante. Al final, somos los medios, nosotros, los causantes de este júbilo triunfalista que surge como invento de la propaganda con que se titulan las crónicas en los periódicos como si soñar con una primavera, que eso sería ganarle a Brasil en el Maracaná, fuera comida de trompudos. ¿Dentro de unos 25 años si es que Honduras cambia y nos preparamos con rigor en todos los campos, comenzando por el educativo, donde unos pocos dirigentes quieren determinar el norte de la universidad? ¿Y si es que los hondureños aceptamos que para abandonar los estadios de pobreza y miseria en que nos debatimos hay que disciplinarnos, prepararnos y superarnos en base al rigor? Tal vez en 25 años estemos en condiciones de competir con lo grandes como Brasil. Por ahora, amigos, mantengámonos en la realidad. No seamos desalmados. No culpemos a un pobre muchacho como Johnny Palacios de la derrota ante Brasil, porque él no es más que otra víctima del subdesarrollo general que también nos domina en la materia deportiva. Así son las cosas y así se las hemos contado hoy, viernes 19 de agosto del 2016. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!